¿Qué fue mi gente? Es John Atwood. En esta oportunidad tenemos a Bill Maher, el presentador de televisión de izquierda en Estados Unidos, siendo puesto en evidencia por algo que él hizo, que no se sabía de forma pública, sino hasta el momento en el que decidió hacerlo público a la persona menos esperada. Y ese es Steve O, Steve O, el mismo de Jackass, aquella serie y las películas, ¿verdad? Yo recuerdo la serie, el programa, lo pasaban en MTV cuando yo era un muchachito. Y yo recuerdo ver a este individuo que estamos a punto de escuchar, hablar, haciendo cosas como tragándose un pez dorado y después regurgitándolo. O sea, cosas que realmente ni hablar de las otras cosas que él hacía. Y tú, cuando veías eso, tú decías, ¿qué clase de futuro va a tener este sujeto? ¿Qué va a estar haciendo en unos años? Pero al parecer Steve O ha enderezado su vida, a diferencia de algunos de los otros integrantes de Jackass, que tuvieron resultados bastante trágicos. Pero Steve O pareciera que enderezó su vida y actualmente le está yendo bien. Tiene su propio podcast. Y estaba hablando con Patrick David cuando él explica algo que hizo Bill Maher, que, como dije, realmente creo, encapsula la perfección, la mentalidad del socialista, champaña y caviar. Y es su actitud. Y lo único que lo motiva, ¿ok? Y es el hedonismo. Y van a ver por qué lo digo. Escuchen esto, hay subtítulos en pantalla. Mi aparato en Bill Maher, ¿sí? Sí. Y yo he encontrado la manera que le hablaba a ser bastante insultado. Y no necesito responder a eso. Es más de un comentario que una pregunta. Pero, ¿es un hombre que disfrutó marijuana o respiró marijuana? Marijuana es muy bueno para mí, pero no me cojo weed. Ok. Y me explico por qué. Lo backo de la café. Lo que me trae aquí es mejor para los que me trae aquí. Porque siempre me trae aquí. Así que yo estoy seguro que los que trabajan con ellos me gustaría que me trae todo el día. Pero no voy a hacer eso. Pero, ¿eh? Si te haces nada para mí, no me trae nada. No soy alguien que trae weed. Cada vez que he trae, he disfrutó. Pero, ¿no? No he haces eso durante, ¿no? No sé, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo trae eso porque, para mí, yo soy un hombre limpio y soberano. Es muy importante que me mantenga mi sobriete. ¿Cuánto tiempo haces? Aparece 16 años. ¿Qué tal? Sí. Yo sabía que hubiera 16 años. Y ahora voy a ser 16 años. Good para ti, bro. Congratulations. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y no hay nada, realmente, que no hay nada más que mi sobriete. There's nothing more that I protect than my recovery. And I found it kind of upsetting when the Bill Maher podcast, which I saw you on, reached out. And they, you know, his thing is he smokes pot the whole time while he interviews people. And I said I'd happily go on there, but could he, while I'm on, out of respect for my sobriety, could he refrain from smoking pot? And he said no. He said no. That's a deal breaker. Wow. And Mike Tyson's podcast is called Hot Boxing. Like, the whole point, like, be real. All of these prolific potheads, I've been on their shows, and it wasn't so important to them to blow marijuana smoke in my face. I did not know that. But for Bill Maher, it was a deal breaker. Interesting. And I found, and maybe that's why, you know, whenever you kind of see through the lens, so I watched you and the way he spoke to you, I could probably see him say the most innocuous thing and find it insulting. So, Bill Maher, para entrevistar a Steve Hall, a quien él le había pedido una entrevista, ¿ok? Porque ten en cuenta una cosa, el programa en televisión, Real Time, Bill Maher, es bastante exitoso, lo ha sido por muchos años, pero el podcast de Bill Maher, eso ya es otro tema por completo. Bill Maher suele recibir más visitas en su podcast de parte de personas que lo están viendo porque creen que el sujeto está equivocado en lo que dice, porque en su podcast Bill Maher, no sé si será que él se siente más liberado de poder decir cosas que no están escritas en un guión previamente aprobado y previamente reseñado, ¿verdad? Pero Bill Maher en el podcast es un nuevo nivel de imbecilidad inclusive para él. Y ten en cuenta, sí, en algunas cosas Bill Maher está en lo correcto, ¿verdad? Pero Bill Maher esencialmente es una persona que ha tenido dinero por tanto tiempo y ha estado rodeado únicamente de personas como él, de personas que viven la misma clase de vida que él vive, de personas que tienen los mismos lujos que él tiene, que está totalmente desconectado de la realidad. Ya no sabe cómo es ser una persona normal, una persona común y corriente. Solamente sabe lo que es ser un multimillonario, ¿ok? Haciendo podcast en el sótano de su casa mientras que fuma María Juana, ¿ok? Entonces, para entrevistar a Steve O, él dijo, no, yo no puedo hacer la entrevista si no me dejas estar fumando y echándote el humo encima mientras que estamos a un metro de distancia en el sótano de mi casa para hacer el podcast. Y si eso no es una representación exacta del hedonismo, que es lo único que motiva a estas personas, no sé qué lo es. Estas personas solo viven su vida por ellos mismos, realmente no les interesa más nada. Y por eso es que Bill Maher tantas veces ha dicho cosas como esta, que dijo precisamente en un podcast con Patrick Bette David, hablando sobre cómo... Mira, ¿por qué la gente tiene algo malo que decir sobre el manejo de la economía de parte de Joe Biden, cuando en realidad las cosas están muy bien? ¿Y por qué están bien? Pues porque a mí me sigue yendo bien. Escuchen. Sí, sí, people really believe it. Like, half the country thinks he's done a pretty good job. Being fair, giving, like, what you're dealt with as president and where we are. Really? What is so, like, hard to believe, excuse me, about, I think Biden did a good job. Because, what, the economy went in the toilet? Because we're, like, losing a lot of our own troops overseas? No. Things are fucking good. You think things are good. Oh, Jesus. So, you know, Bill, that's the part where... What are you worth? What am I worth? Yeah. I was worth plenty before Biden. Biden didn't do the money for me. What are you worth now? Ballpark. A few hundred million dollars. A few hundred million dollars. But you're bitching things aren't good. Oh, I'm not bitching. You said things aren't good. Well, no, no, I'm not sitting here for me. My life's going to be good no matter who the president is. I'm not sitting here worried about my life. I don't think you're going to... I think you were fine under Trump. I think you're going to be fine under Bush. I think you're going to be fine under Obama. I think you're going to be fine no matter who... So there's going to be a percentage of people, no matter who was president, they're going to be fine. I take your point. Yeah. The rich always... Yes. I think the... Entonces, sí. Él dice, no, bueno, mira, Patrick, ¿tú cuánto dinero tienes? Varios cientos de millones de dólares. Bueno, a ti obviamente te va bien. Y después él dice, sí, pero a mí me va a ir bien sin importar quién sea presidente. De la misma forma de ti también. Y ahí es cuando Bill Maher dice, ah, bueno, sí, tienes razón. Bueno, sí, a los ricos siempre les va bien sin importar quién esté en la presidencia. Porque el pesar del día a día y las condiciones económicas, típicamente lo tienen que pagar es las personas de bajos y medianos ingresos. Por ejemplo, no es por nada que en varios de los estados clave para esta elección, la opinión ha ido de mal en peor para Joe Biden con respecto a su manejo de la economía. Por ejemplo, en esta reciente encuesta publicada en MSNBC. The poll also finds negative perceptions about the economy do remain a problem for the incumbent. Sixty three percent of swing state voters say the U.S. economy is in not so good or poor condition. Entonces, 63 por ciento de las personas encuestadas en estados clave dijeron que las condiciones están o no tan bien o pobres. Desde el punto de vista económico, también tenemos los costos en aumento una vez más de la gasolina. Storm clouds when it comes to gas prices. Take a look at the latest numbers. We're at three fifty four. The average gallon regular we've been taking up for the last several months of twenty cents in the last month. And a lot of states are already over four dollars. California is over five dollars for average right now. Five fifteen the average. Alaska, Hawaii, Nevada, Oregon, all of them over four dollars. And there's a lot of geopolitical risk out there and concern about all. Y también, obviamente, una de las metas más grandes de cualquier persona, no solo en Estados Unidos, sino yo diría en cualquier país, es tener su propio hogar, pues se vuelve cada vez más un sueño distante. The average home buyer needs to make over a hundred and ten thousand dollars to afford the average home. A new bank rate study showing that the required salary to make that purchase has jumped forty six percent in just four years. Home buyers only needed to make seventy six thousand back in twenty twenty and the issue widespread. You now need a six figure salary to buy the average home in twenty three states, including the District of Columbia. Four years ago, that number was just six. Mortgage rates, of course, have played a small role in the bump. But home prices have, by and large, kept pace with the needed salary to buy them. The average home up forty two percent sitting at four hundred and twelve thousand dollars. Now, even though the housing market may be pricing people out, people shouldn't be too quick to think that renting is the solution. Since President Biden took office, rents are up nearly twenty one percent. Entonces, miren, cuando el hogar promedio ha aumentado casi cincuenta por ciento en cuatro años, ¿cómo esperas que la familia promedio, que la persona promedio pueda siquiera aspirar a tener un hogar propio en Estados Unidos? Y esto está ocurriendo también en tantos otros países en Occidente y alrededor del mundo, pero en particular en Occidente en los últimos años las condiciones han sido verdaderamente caóticas para muchas personas. Pero Bill Maher no es una de esas personas. Bill Maher no está preocupado en comprar una propiedad de cuatrocientos mil dólares con una hipoteca. Él no está preocupado en cuánto cuesta la gasolina. Él no está preocupado en cuánto le va a costar hacer las compras en el supermercado. A él no le preocupan ninguna de esas cosas. Está totalmente desconectado viviendo en su burbuja. Y por eso, más bien, Bill Maher literalmente ha pedido en años previos que ocurra una gran recesión. Durante la era de Donald Trump, en la presidencia y antes de lo ocurrido con la pandemia, Bill Maher pidió que ocurriese una recesión para dañar la economía de Donald Trump y de esa forma que él no fuese reelecto. Escuchen esto. Entonces, Bill Maher, una vez más, una persona multi, multimillonario desde hace décadas, una persona que gana probablemente más dinero en un mes de lo que la persona promedio ganaría en toda su vida laboral. Bill Maher es una persona que está pidiendo públicamente en su programa de televisión el que ocurra una recesión. Y esto durante la época en la que la economía en Estados Unidos estaba galopante con la administración de Donald Trump. Y, obviamente, él dice esto con una ligereza tremenda porque todas las cosas que acabo de decir son ciertas y Bill Maher no le importa y no le va a afectar. ¿Cuál va a ser el peor caso posible? Que algunas de sus acciones caigan de forma momentánea. Y muchas veces eso más bien lo que significa es que personas como Bill Maher van a poder entrar a posiciones en esas mismas compañías a precios más bajos y después hacer una cantidad de dinero inimaginable una vez que el mercado vuelva a subir. De la misma forma que durante la pandemia, personas, mientras que estaban perdiendo sus hogares, estaban los más millonarios volviéndose inimaginablemente aún más millonarios. ¿Ok? Entonces, no es por nada Warren Buffett tiene esa frase de cuando el mercado está en rojo es que salen los tiburones. ¿Ok? Entonces, en este tema Bill Maher desconoce por completo lo que ocurre con una recesión porque, una es más, él no sería uno de los afectados. Personas pierden sus hogares. Lo mismo que pasó en el 2008, en el 2009 en Estados Unidos. Personas pierden sus hogares, personas pierden los ahorros de su vida, personas quedan literalmente con una mano adelante y otra mano atrás de un momento a otro en una recesión económica como la que Bill Maher estaba pidiendo años atrás simplemente para que Donald Trump no continuase en la presidencia. Pero bueno, nada más quería mostrarles esto porque creo que, como dije, esto es un ejemplo tremendo de la actitud y el comportamiento de estas personas que dicen estar preocupados por causas sociales y en realidad son ellos los más elitistas. Hasta la próxima, mi gente. Paso.